El próximo jueves en Madrid, España, el escritor Sergio Ramírez presentará su última novela, Tongolele no sabía bailar, la tercera de la saga del inspector Dolores Morales, que ya fue presentada en la Feria del Libro en Guatemala y se encuentra en las librerías en muchas capitales de América Latina. En Nicaragua, sin embargo, la novela se encuentra secuestrada por la Dirección General de Aduanas, mientras el autor está en el exilio, acusado por presuntos delitos penales por la Fiscalía del régimen de Daniel Ortega, que dictó en su contra una orden de detención y allanamiento. Veamos lo que nos dijo Sergio Ramírez en esta entrevista que realizamos en San José, Costa Rica, sobre las acusaciones del régimen en su contra, la reacción nacional e internacional, el agravamiento de la crisis política nacional y la novela prohibida, Tongolele no sabía bailar. En la acusación criminal que te hizo la Fiscalía este miércoles te atribuyen por lo menos cinco delitos, desde incitación al odio y la violencia, conspiración, menoscabo de la soberanía y hasta lavado de dinero. ¿De dónde salen tantos delitos? Yo creo que una imaginación muy pobre, ¿no? O de la mediocridad. porque estos delitos fueron inventados en proceso para impedir que se realizaran las elecciones y capturar y meter en la mazmorra a candidatos presidenciales, dirigentes políticos y seguramente es la primera vez que se está aplicando a alguien por escribir un libro o por escribir libros. Pero los delitos son los mismos, no se diferencian de los que le han aplicado a todos los prisioneros que tienen en el chipote o los que han logrado huir. Muchos de estas figuras inventadas dependen de la ley de defensa de la soberanía nacional y otras dependen de la ley de ciberdelitos y otras dependen de la ley de lavado de dinero, ¿no? Entonces es una acumulación arbitraria. Me podrían haber acusado de cualquier otra cosa. Yo cuando hice mi declaración recordaba que la fiscalía de Somoza en 1977 me acusó a mí junto con los miembros del grupo Los 12 de delitos muy parecidos. Terrorismo, promoción de la violencia, asociación ilícita para delinquir. Entonces yo no encuentro ninguna diferencia entre una acusación y la otra. Ahora, cuando acudiste a la fiscalía y te interrogaron por tu representación de la fundación Luisa Mercado, ¿esperabas una acusación, una orden de detención y de allanamiento de tu casa? No, porque entonces me preguntaron tonterías esa vez, ¿no? Vagedades. Yo iba listo para responder entonces porque como la acusación era de que la fundación Luisa Mercado había recibido dinero de la fundación Violeta de Chamorro, pues yo llevaba una documentación muy completa, factura por factura, recibo por recibo, cheque por cheque, de dónde y cómo se había empleado todo ese dinero. No hay que olvidar que la fundación Luisa Mercado es el paraguas jurídico del Festival Internacional Literario Centroamérica Cuenta, que tiene un gran prestigio en el mundo. Entonces, triangulando una cooperación entre la fundación Violeta de Chamorro, la fundación García Márquez de Cartagena y nosotros organizamos una serie de talleres de periodismo que dirigió Jolly Anderson, por ejemplo, o Mónica González, para periodistas centroamericanos. Y esos son los que habían sido financiados con estos recursos de la fundación Violeta Barrio de Chamorro. Entonces, aquí están penalizando a Centroamérica Cuenta. Mencionaste esa acusación que te hizo la dictadura de Somoza en 1977, cuando vos liderabas el grupo de los 12, que al final fue uno de los pilares para conformar en Nicaragua una alianza nacional contra la dictadura de Somoza. ¿Hay condiciones hoy en Nicaragua para hacer una alianza nacional, una unidad nacional contra la dictadura de Ortega, ahora sin armas y en la lucha cívica? Bueno, pues yo, mi aspiración es que debería existir. Yo vivo alejado del mundo de la política como tal, de las organizaciones políticas, de los partidos políticos y solo te puedo dar una opinión desde fuera, desde mi perspectiva de escritor y de crítico de la situación de Nicaragua. Yo creo que si algo ha ayudado a esta unidad, me parece, es Ortega, metiendo presos a los dirigentes políticos y a los candidatos presidenciales, que como todos sabemos, tenían muchas diferencias y estaban colocados en distintos terrenos. Hubo muchas discusiones, muchos debates. Y ahora me llamó la atención que Pedro Joaquín Chamorro, de CxL y Víctor Hugo Tinoco, del partido MRS, del antiguo MRS, están compartiendo la misma celda y la misma lata de leche. Entonces yo creo que la unidad comienza por allí, por el entendimiento humano. Me parece que cuando todos estos prisioneros salgan de la cárcel, porque tienen que salir, alguna vez tienen que salir, van a salir fortalecidos y va a salir fortalecida la unidad por la democracia en Nicaragua. ¿Cómo valoras la reacción de la comunidad internacional y en particular en América Latina ante esta oleada represiva y el cierre total del espacio electoral el 7 de noviembre? Pues me parece que la comunidad internacional ha estado atenta, alerta a lo que pasa en Nicaragua. Es un entretejido bastante complejo. Primero la reacción de los países latinoamericanos como tales, que como sabemos tienen facturas muy diversas. No podemos medir lo que pasa en la OEA en su conjunto para ver cuál es el perfil que cada país latinoamericano tiene respecto a Nicaragua. Es muy curioso ver cómo países que no se declaraban adversarios de la dictadura de Ortega, como Argentina y México, han sido los más maltratados por el régimen, con comunicados de la cancillería espeluznantes en cuanto a su lenguaje, un lenguaje vulgar, chavacano, el último dirigido a México. Solamente porque el embajador de México en Nicaragua retuiteó mi mensaje cuando me hicieron la acusación penal. Y eso sirvió para desatar este lenguaje completamente virulento, violento y vulgar en contra de un país que no se ha declarado adversario abierto de Ortega. Lo mismo hicieron con Argentina, después lo mismo hicieron con España. Entonces me parece que... Y antes con Costa Rica. O ya lo hicieron con Costa Rica. En fin, yo creo que en esta política de quemar las naves, y como decía una vez en un artículo que me resultó gracioso, Fabián Medina, como alguien dice, ya se fue el balde que también se va el mecate, ¿no? No, parece no importarles perder aliados, perder amigos, quedarse solos en la llanura, en el desierto, porque están quedando absolutamente solos, contando con el respaldo de Rusia, con el respaldo de Irán, con el respaldo de Venezuela, que tampoco son grandes respaldos, porque Rusia no ha podido ni siquiera darle una provisión de vacuna suficiente al Ministerio de Salud de Nicaragua para que haga frente al desastre descomunal que está significando hoy en día la pandemia en el país. ¿Qué podemos esperar el 8 de noviembre o el 10 de enero, cuando Ortega se reelija y tome posesión después de estas votaciones sin competencia política? ¿Esos países que has mencionado, la comunidad internacional reconocerá a ese gobierno después de que no reconocen la legitimidad de estas elecciones? Esa es la gran pregunta, si no se reconoce la legitimidad de las elecciones, no se puede reconocer la legitimidad del gobierno que resulte de esas elecciones. Yo creo que ya llamar elecciones a lo que va a ocurrir es un error semántico, gramatical, no habrá elecciones en Nicaragua, lo que habrá es un proceso de violencia institucional que aparta a los candidatos y los manda a la cárcel, que controla las elecciones como si fuera, como si el Consejo Electoral fuera un organismo policíaco, y van a declarar electos a lo que ellos quieran, y después van a tomar posesión, y ahí es donde vamos a ver si la comunidad internacional, Unión Europea, Estados Unidos, América Latina, van a reconocer que este es un gobierno legítimo, o siendo gobierno legítimo, no tiene por qué ser reconocido. Y la reacción nacional, hoy el país está bajo un estado policial, bajo un estado de terror, se celebró esta semana el Día del Empresario en Silencio, con tres empresarios presos, las cámaras empresariales están también bajo esa situación, la Iglesia Católica en una situación también dramática, no solamente por la pandemia, sino también por la campaña de odio que ha lanzado el régimen en su contra. ¿Quién le dará alguna legitimidad a este gobierno? Yo creo que internamente en ninguna, pues, todo lo que digamos son los símbolos que nosotros hemos conocido de un país abierto, el diario de la prensa ha confiscado, es decir, es la verdad, lo han intervenido judicialmente, está cerrado, está tomado, las radios bajo amenaza, los directores de las radios más importantes del país en silencio a la fuerza, o exiliados, los periodistas huyendo, cada día huyen periodistas de Nicaragua, los medios se están haciendo desde fuera, si no fuera porque existe la tecnología digital, el país estaría totalmente cerrado y en silencio, como el Paraguay del doctor Francia, si era un país que el doctor Francia mandó a cerrar para que no se supiera nada de lo que estaba ocurriendo adentro, pero era un país sin tecnología digital, tenemos esa ventaja. La reacción internacional de los escritores, de tus lectores, de algunos gobiernos y la solidaridad hacia tu persona como escritor, como perseguido, ha sido unánime, pareciera que esto ha llamado nuevamente la atención de los focos internacionales sobre la crisis de Nicaragua después de esta acumulación de presos políticos, ¿qué es lo que está en juego en esta persecución contra tu persona? Pues en primer lugar para mí ha sido abrumadora la reacción y yo la verdad es que tan abrumado me he sentido que yo te puedo contar más de 100 solicitudes de entrevistas que yo no he podido atender, si eso me da a mí, no sé, me hace sentirme muy mal, pero físicamente me ha sido imposible ni siquiera responder a quienes quieran hablar conmigo y cada día estoy recibiendo manifiestos de condena con firmas de todas partes del mundo, aún en los países que no son de lengua española como Francia, Italia, Alemania y yo lo que siento que si algún beneficio puede tener esta barbaridad es que es Nicaragua la que está de promedio y que es Nicaragua la que está puesta en el centro de la atención mundial hoy en día gracias a este abuso porque todo el mundo entiende que no es el abuso contra un dirigente político sino que contra un escritor que está siendo castigado por decir lo que piensa, por elevar su voz y porque escribe libros que no son del agrado de quienes detentan el poder en Nicaragua. Ortega se va a reelegir el 7 de noviembre, ¿es sostenible su régimen durante 5 años? ¿Qué será su periodo que le dará su propio Consejo Supremo Electoral? Depende de lo que querramos entender por sostenible, yo creo que es un país que Nicaragua que va a funcionar al mínimo, un país puede funcionar por un tiempo con represión policial, puede es decir con controles de quien entra, quien sale del país, con control de los medios de comunicación el control de la voz, el control del silencio, un país que no va a tener inversiones extranjeras es importante por lo tanto los motores de la economía se van a ir desacelerando, un país encerrado en sí mismo un dictador puede quedarse ahí pero por cuánto tiempo y para qué además es decir si la vida social se va a deteriorar cada vez más si el tejido de la convivencia nacional va a quedar cada vez más dañado ¿para qué gobernar un país así? ¿para qué erigirse como el domine absoluto de un país en ruinas? El diario El País dice en un editorial este viernes que al condenarte Ortega te está recetando al exilio en el exilio estaba tu alter ego, el inspector Morales cuando empieza esta novela Tongo Lele no sabía bailar y él decide regresar a Nicaragua ¿tienes alguna visión de tu exilio, algún plazo político, personal para regresar a Nicaragua? Mira, cuando yo estuve exiliado en tiempos de Somoza tenía 35 años, 30 años de edad y estaba luchando, metido en la lucha por una Nicaragua distinta regresé a Nicaragua bajo esta acusación que me hizo el régimen de Somoza de incitación al terrorismo, de terrorismo y aún así decidí regresar a enfrentar la Somoza no se atrevió a meterme a la cárcel yo estaba involucrado a fondo en esa lucha porque creía en ella hoy no tengo esa edad, yo el año que viene cumplo 80 años entonces tengo que tomar mi exilio de otra manera el exilio es muy duro y sobre todo ya cuando el tiempo ha avanzado la perspectiva de no regresar a Nicaragua es dura para mí pero bueno, voy a afrontarla, voy a tratar de rehacer mi vida fuera de Nicaragua mientras no haya un cambio en Nicaragua y sepa que yo no pueda regresar tengo mis perspectivas ahora abiertas mi intención es la de quedarme en Costa Rica, ser mi vida de escritor desde aquí viajar como siempre he viajado por razón de mis libros de mis compromisos literarios, intelectuales y tratar de reacomodarme, no me queda de otra manera pero eso sí, sin callarme es decir, yo he dejado de oír mi voz desde Nicaragua y por supuesto voy a dejar de oír mi voz desde fuera tu novela, Tongolere no sabía bailar se presentará este jueves en Madrid pero en Nicaragua está secuestrada en la aduana ¿por qué? bueno, esta novela es una novela sobre la vida contemporánea en Nicaragua esta novela incluye hechos de abril del 2018 los más, digamos, los más simbólicos para mí la quema de la fábrica de colchones el asalto a la iglesia, la debida misericordia los muchachos asesinados por tiros de francotiradores desde el techo del estadio nacional de béisbol donado por Taiwán y estos hechos no son la novela pero son parte del escenario de la novela y además en la novela está descrito como Nicaragua ahora es gobernada por pobres mágicos entonces eso hizo seguramente que la novela fuera prohibida porque fue retenido el embarque llegado de México por avión en la aduana el editorial quiso adelantarse con un primer embarque para que la novela estuviera en las librerías y había otro embarque por terrestre y otro más que iba a llegar a aéreo seguramente estos últimos embarques ya han sido detenidos pero la novela fue retenida en la aduana y lo más cómico de todo es que le pidieron a la editorial que necesitaban una descripción una descripción sucinta de lo que contenía la novela y me llamaron a mí el editorial que eso nunca nunca ha ocurrido con ningún país que una aduana pida una descripción del libro que va a entrar la convención de la UNESCO de la cual es suscriptora Nicaragua como estado asegura la libre circulación de los libros entonces esto es un delito internacional o sea la novela es el detonante de la acusación en tu contra aunque en la lista de delitos no mencionan Tongo Lele no sabía bailar y tampoco dicen que te están procesando por escribir esa novela no te están acusando por delito de odio y como vivimos en un estado orwelliano ellos le dan su propia interpretación a las palabras pero bueno la prohibición de la entrada de la novela al país está directamente ligada con mi acusación por eso yo insisto yo estoy siendo acusado como escritor no como dirigente político estoy siendo acusado porque escribo libros porque escribo novelas que ellos consideran que son subversivas para el orden que han querido establecer está bien yo me declaro escritor subversivo porque todo escritor es subversivo Decís que estos hechos de la represión durante la rebelión de abril son parte del escenario de la novela pero esto no es una crónica no es una denuncia es también ficción ocurre en Nicaragua pero es una novela que está siendo leída en toda Iberoamérica si una novela nunca puede ser una denuncia es decir una novela que se propone denunciar hechos no sirve para eso para eso están los libros de ensayo los manifiestos los discursos una novela es un mundo donde entran distintos elementos de la realidad no puede ocurrir en Marte ocurre en Nicaragua y ocurre dentro de los hechos que se dieron en el año 2018 pero esos hechos ya son suficientemente conocidos se han escrito muchísimos reportajes sin embargo yo quería meter estos hechos dentro de la novela para que tuvieran una relevancia dentro de la vida que tiene que tiene el libro no es lo mismo decir en un informe de una comisión de derechos humanos 400 muertos que ir a meterse a la entraña de cada acontecimiento que es lo que un novelista tiene que hacer y es lo que ese es el alma de la novela el título de la novela se deriva de un personaje apodado Tongo Lele ¿cómo se construye un comisionado policial represivo un sicario como Tongo Lele existe en las calles de Managua en Bogotá en Ciudad México ¿cómo se hace ese personaje? ese personaje se construye dentro de la complejidad que un personaje de la vida real y un personaje por lo tanto de una novela tiene lo primero es que tanto el inspector Anastasio Prado como el inspector Dolores Morales vienen de la guerrilla los dos lucharon para el derrocamiento de Somoza y sus caminos se han ido separando hasta volverse contradictorios el inspector Morales ve el fenómeno del crecimiento del poder familiar que hay ahora en Nicaragua como algo extraño a lo que él quiso para el país y el inspector Anastasio Prado Alastón Golele ve natural en su vida respaldar a este régimen porque considera que sigue siendo el mismo poder que él quiso construir desde que era guerrillero un poder revolucionario entonces son dos mundos confrontados y llegan a confrontarse en el escenario de la novela pero quien lea la novela se va a encontrar que tanto el inspector Dolores Morales como Tongo Lele vienen a ser personajes trágicos no son personajes en blanco y negro son personajes trágicos porque son parte de un drama y se va a encontrar que no solo hay víctimas y victimarios sino que los que son victimarios también en determinado momento se convierten en víctimas de un aparato de poder que está centrado en una sola voluntad sin adelantarnos al final de la novela lo único que se puede sugerir es que no hay un final feliz para Tongo Lele hay un mensaje cifrado si por eso te decía que se viene a ser un personaje dramático es decir los personajes dramáticos están compuestos de esa manera y son necesariamente complejos como los personajes de una novela yo lo único que le garantizo al lector es que no va a salir desilusionado cuando entra en la lectura de esta novela y se va a sostener con intriga con interés dentro de las páginas del libro porque para eso está escrito y de esa manera está escrito no fue escrito contra Daniel Ortega eso eso no quien busque en el libro una deatriba contra Daniel Ortega contra su esposa la vicepresidenta se va a desilusionar este es un libro sobre una Nicaragua dramática que la novela dramatiza pero a la que también matiza con el humor negro de los personajes que buscan poner distancia entre estos hechos dramáticos y sus propias vidas y la gente que lee la novela no solamente va a sufrir un poco pero también se va a reír mucho por ese humor que tienen los personajes las situaciones que hablan con un gran desparpajo de donde nace el humor del novelista para trasladarlo pues a la literatura y a la novela cuando vos estás escribiendo esos diálogos entre estos personajes estás fabricando ese humor porque estoy buscando como tomar distancia de unos hechos que ya siendo dramático yo no quiero dramatizar más y es una forma tampoco también de no tomar partido con los acontecimientos porque el gran riesgo que uno tiene cuando habla de acontecimientos muy recientes que son tan chocantes como los que ocurrieron en el año 2018 en Nicaragua uno tiene el riesgo de involucrarse y de tomar partido entre los acontecimientos y terminar en eso que te decía antes en la denuncia y una novela no sirve para hacer denuncias por lo tanto yo revisto o me revisto a mí revisto a los personajes de este humor negro de este desenfado le doy mucho énfasis a los diálogos los diálogos son el corazón verdadero de la novela la gente habla con desparpajo con esta irreverencia que tiene el nicaragüense al hablar en privado y por lo tanto yo diría que también es una novela picaresca es una novela policía es una novela negra es una novela realista y también es una novela picaresca hay diálogos y también hay interrogatorios como los que seguramente se llevan a cabo contra los prisioneros en el chipote claro hay distintas piezas de la novela unos son diálogos como que fueran de una obra de teatro otros son diálogos corridos otros son piezas de interrogatorios judiciales otras son crónicas hay muchas la trama gira alrededor de estos tweets misteriosos que este personaje de la mascarita está siempre enviando y el misterio está en descubrir quien está detrás de esos personajes y darnos cuenta que detrás lo que hay es una gran traición es una novela también de traiciones esta es la tercera novela de la historia del inspector morales que pasó de ser un guerrillero antisomocista a un comisionado de la policía en la lucha antidroga en la segunda novela es un inspector ya fuera de la policía un inspector privado que hace sus propias investigaciones y ahora es una especie de autoconvocado de la rebelión de abril contra la nueva dictadura hay algo de esperanza de este recorrido del inspector morales después de enterrar los ideales revolucionarios el inspector morales en esta tercera novela es ya un hombre viejo cada vez le molesta más la prótesis en la pierna que perdió en combate en Rivas 40 años atrás en el frente sur sufre mucho por la enfermedad de su amante y cuando él está en Honduras donde ha sido expulsado por órdenes de Tongo Lel de su adversario y decide regresar él decide regresar porque le avisan que que su amante ha empeorado su cáncer ha empeorado su enfermedad y esto es lo que lo mueve a volver clandestino al país y al volver clandestino se encuentra con lo que está ocurriendo en Nicaragua lo primero que él ve al amanecer en el escondite donde está camino a Dipinto Viejo ya del lado de Nicaragua son estos árboles de la vida que están instalando sobre un cerro que es el nuevo símbolo del país y en la novela es el símbolo contra el cual la gente se alza porque en la realidad la gente se alzó por las pensiones de los ancianos pero yo preferí que el alzamiento fuera debido a la invasión de estos árboles de la vida en el paisaje del país por eso está secuestrada la novela en la aduana por una por una razón o porque tuvo una lectura policíaca más que una lectura de un lector sensible ¿el inspector Morales tiene vida como personaje de tu literatura después de Tongo Lele? sí tendrá obviamente pero no sé qué va a pasar porque no sé qué va a pasar con la historia de Nicaragua contemporánea y tendremos que averiguar qué es lo primero lo que nos dicen los hechos qué nos dice la historia para que una nueva novela se pueda montar sobre esos acontecimientos una novela es una emanación de la realidad un reflejo de la realidad como te decía antes una novela no ocurre en Marte ocurre en este país nuestro que se llama Nicaragua con sus propios relieves con su propia geografía con su propia gente y con su propia historia como es una novela que toma acontecimientos tan recientes y esta es una historia abierta no sabemos cómo se va a resolver pues el inspector Morales tendrá que esperar a la historia para seguir adelante con su propia historia y mientras esta novela es rescatada de la aduana para que pueda llegar a las librerías en Nicaragua pueden los nicaragüenses adquirirla en Amazon algún otro formato digital está en formato digital en Amazon en otras plataformas yo sé que mucha gente la ha bajado ya en el formato digital yo creo que la el mayor favor que puede recibir un libro es prohibirlo y entonces Tongolella no se ha ido a hablar agradece esta prohibición porque va a haber mucha curiosidad y mucha intriga de gente que a lo mejor no pensaba leer el libro por saber que dice este libro como para haber sido prohibido y seguramente la van a leer gente de todos los campos la van a leer pero si el gran premio de los escritores es multiplicar su número de lectores y esta oportunidad le doy las gracias a la pareja presidencial en Nicaragua por habermela abierto Asaltaron nuestra redacción dos veces nos confiscaron de forma ilegal nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación pero aquí estamos haciendo periodismo investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales estas redes sociales no se pueden censurar así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo Confidencial nique en YouTube de esa manera se rompe el muro el dique se evitan los zapatos de la censura es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república de la mentira y para que la mentira de la mentira y para que se sumen de la mentira Gracias por ver el video.